A ver, vamos a entrenar en la opción sombrero. Dan 500, 1000 y 2000 puntos. El de uno más cuadrado para superar al portero con un globo. En cuanto más tiempo mantenga pulsados los botones, más alto será el globo. Marca goles para avanzar el ejercicio. Vamos a afuera. Mata 300 puntos. Mata 300. Mata 300. Le ha reviado. Oh. Oh. Vamos ahí. No. Mantequilla de arquero Primer intento 1500 Vamos por el segundo Intento, vamos a repetirlo No, vamos a repetirlo, vamos a repetirlo Al hilo, al hilo, al hilo Caramba, vamos a fallar No, 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 vamos a fallar Ahora sí, matarse a la vencida, ¿ok? Las penitas Vamos, vamos, vamos Eso es Eso 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 Felicidades Muy bien 2038 puntos Solo fue un intento Este fue Sombrero Jugando las habilidades En PES 2015 Nos vemos en el siguiente video Fui